Buenas tardes. Ya estamos bastante cansados, ¿no? Son las cinco, ya deben estar enfrentando el tráfico. Una vez más, buenas tardes. ¿Cómo están? Para comenzar, me gustaría presentarme, como si ustedes no se han dado cuenta por la cara, tal vez el dejo hubiera sido una pista, pero yo soy un gringo, ya llevo ocho años acá viviendo en el Perú, ya casi soy peruano. Y para que es más fácil de acordarse de mi nombre, dependiendo en su edad, tiene la foto de John Wayne, tiene la foto de Batman, de Bruce Wayne. Y el tema que vamos a estar hablando el día de hoy es sobre data y conociendo a los clientes. Porque ha cambiado mucho en el mundo, desde hasta incluso los últimos diez años, mucho ha cambiado a nivel de tener acceso, de entender qué está haciendo el cliente. En los 70's nosotros habíamos hablado, o se había enseñado, sobre los perfiles psicográficos, a realmente poder hacer un marketing según los intereses de los clientes. Así sabíamos desde ese entonces que era importante. Sin embargo, por muchos años, no teníamos las herramientas. Y todo eso ha cambiado, hasta incluso ya estamos a un punto donde tenemos demasiado data. Y por eso el nombre Big Data, que todo el mundo habla, se escucha la frase, que existe demasiado data, y no sabemos cómo realmente podemos aprovecharlo para comunicar y conectar con nuestros clientes. Yo, como he dicho, mi nombre es Wayne Tygen, trabajo en Lideratis, es una empresa que fundamos hace cinco años, realmente para enfrentar esos problemas, cómo podemos aprovechar las nuevas tecnologías para hacer un mejor trabajo de marketing. Nosotros ya tenemos presencia en más de nueve países, trabajando con más de 35 marcas, y realmente lo que nosotros buscamos es cómo podemos maximizar el ROI. El ROI no suena tan sexy, es cuando hablan de marketing, la creatividad y la imagen, el branding. Pero para nosotros lo que hemos buscado es ese tipo de relacionamiento con clientes uno a uno, a que ellos se sienten que es una interacción uno a uno, es muy rentable. Y buscamos nosotros, a través de las herramientas y tecnología, para poder transformar la manera que sus clientes experimentan el marketing. Lo que vamos a cubrir ahora, y solo tenemos 45 minutos, y esto es un tema que podemos hablar por horas, así voy a tratar de ser muy puntual con algunos temas, pero tratando de dejar un poco de espacio al final para preguntas. Primero, explorando la razón de hacer marketing al inicio, para poner el contexto, y realmente tratar de mirar al tema de Big Data, a través de qué es el contexto de ese data. Porque a través de cada una de las interacciones que vemos, en el mundo digital y también offline, hay información que nos dé sobre los clientes. Así, tenemos la información sobre comportamientos que son observables, cómo podemos verlo a través del ciclo de vida, que vamos a revisar, también su perfil psicográfico, y al final también tomando en contexto cuáles son sus comportamientos pasados. Y al final vamos a revisar unos ejemplos, hablando de micro segmentos. Muchos de los ejemplos que voy a dar hoy día, están muy centrados en retail, en B2C. ¿Y cuántos acá son de B2B? Hay varios. La razón que usamos estos ejemplos es más que todo, porque todos somos consumidores. Así, es algo que podemos, si bien no es en nuestro trabajo de labor de marketing, es algo que sabemos como clientes, cuando nos marketean mal. Pero todo esto está aplicando para el sector de B2B y trataré de usar unos ejemplos también para eso. Así, para comenzar, ¿cuál es la razón de hacer marketing? Así, cuando vemos marketing muchas veces, y hasta incluso hace 10 años, 5 años, hablamos de Love Marks, hablamos de cuál es la imagen de la empresa, y el tema de marketing era muy intangible. Perú ha sido muy bendecido, que ha tenido ya 15 años de crecimiento, así es el único en todas las Américas que ha tenido ese crecimiento. Y de verdad, cuando lanzó la empresa, tuvimos que buscar clientes afuera, porque los marketeros acá no tenían un problema. Así, seguía creciendo y no tenían problemas. Pero el tema de marketing es que estamos siempre tratando de hacer un cambio de comportamiento. No es como lo hicimos, no es lo que nos perciben, es de hacer un cambio de comportamiento. Y eso es la razón de que hacemos el trabajo que hacemos. Tenemos que hacer que la gente cambie. Puede ser la manera que cambien de pensar, la manera que actúen, pero siempre estamos buscando que ellos hacen un cambio de comportamiento. Nosotros tenemos una fórmula, básicamente comenzamos con un estado actual. Y eso es muy importante a nivel de Big Data. Tenemos que mirar a un comportamiento que está haciendo el cliente el día de hoy. Tengo clientes potenciales, o sea, tengo clientes que no están comprando. O clientes futuros. Tengo clientes que compran una vez al año. Quiero que ellos compren dos veces. Tengo personas que abandonan en mi sitio. Tengo personas que me están dejando. Así, clientes que ya están yendo a mi competidora. Si tengo un estado actual y también tenemos un estado deseado, ¿qué queremos que esos clientes hagan? Si yo voy a estar buscando un cambio de comportamiento, tengo que saber dónde estoy plantado hoy y a dónde quiero ir. ¿Cuál es la dirección? Y también eso debe ser un comportamiento deseable. Y aquí es donde el marketing se vuelve científico. Porque para hacer el cambio del estado actual al estado deseado, eso es nuestro trabajo, eso es el marketing. Y tenemos que tener algún tipo de caracterizador. Típicamente esos son mensajes de marketing. Esos son nuestras campañas. Eso es la comunicación. Todo lo que estamos buscando es el mensaje en el momento correcto, en el canal correcto. Tenemos que comunicar justo lo que necesita saber el cliente para que ellos cambien. Eso es nuestra labor como marqueteros. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Pero tenemos un problema con el estado actual de que tenemos Big Data. Tenemos mucha información. Hay otros acá, tal vez son de empresas más pequeñas que tal vez no tienen problemas de Big Data, tienen cero data. Y están justo en ese momento que están tratando de buscar. Nosotros tenemos un framework para poder hacer ese cambio. Y básicamente tiene cuatro pasos. Se llama MADE, porque es más fácil para mí acordar en inglés. Pero es medir, analizar, decidir, ejecutar. Hoy día vamos a estar trabajando en esta sesión sobre los primeros dos puntos, la medición y el análisis. Cómo yo puedo detectar comportamientos en todo el mar de interacciones que son necesarios. Y también cómo lo puedo hacer en segmentación sobre eso para poder realmente tomar acción. Mañana a las 5.45 tenemos otra sesión que es sobre cómo crear un diálogo con los clientes. Se trata de los siguientes dos puntos que es decidir ejecutar. Cómo creamos interacciones relevantes basado en lo que ya sabemos del cliente y de poder publicar eso en los canales que ellos quieren. Y al final, lo más importante es que siempre tenemos que estar escuchando y aprendiendo. Así, mucha de la acta que tenemos, si supiéramos cómo leer los mentes, si supiéramos 100% exactamente qué motiva el cliente, ganaríamos mucho dinero. ¿No? Pero todavía no hemos llegado a ese punto. No sabemos. Así, en esa forma, a lo mejor tenemos hipótesis. Yo creo, este comportamiento es debido a esto. Por ende, mi campaña debe mejorar. Debe hacer ese cambio de comportamiento. ¿Quiénes de ustedes han lanzado una campaña de marketing y no tuvo éxito? ¿Alguna persona es honesta acá? Todos fracasamos. Así, tenemos las mejores intenciones y no funciona. Lo importante es que tenemos que estar escuchando y aprendiendo de ese fracaso para que lo podamos aplicar. Porque una respuesta que es no, es una respuesta. Y es valioso, porque si sabemos lo que dicen no, también podemos, cada vez estamos más cerca al sí. Thomas Edison, cuando estaba por inventar el foco, tuvo más de mil atentos a crear el foco y fracasó. Y lo decía, no te desanimas, ¿por qué sigues en eso? Y él, cada vez que yo voy y encuentro una manera de no hacerlo, estoy más cercana a encontrar la forma de hacerlo. Así, para la primera parte, es en la medición, estamos hablando de comportamientos. Algo que quiero que ustedes comienzan a quitar como un cambio de paradigma, es de que tenemos que mover a comportamientos y deshacer de campañas basadas en todo lo que tenemos de demográfico, a nivel geográfico. Toda la información que solemos hacer campañas ya no son válidos. Yo soy el mejor ejemplo. Si alguien me comienza a... Primero, mi primer nombre es Nathanio. Desde que llegué a Perú, yo uso mi segundo nombre. Porque cuando me llaman las empresas con quien trabajo, siempre preguntan por la señorita Taigan. Por Nathaniel Sánchez, que está en Al Fondo Hay Sitio. Única mujer que conozco con ese nombre. Pero comenzando con demográfico, ya me asignan que soy mujer. No es muy bonito. Cuando pregunten por la señorita Taigan, en ese momento, ya estoy más reacio a cualquier oferta que me van a hacer. No. Ella no está aquí en este momento, así por favor llama más tarde. Pero también, yo soy gringo. Así, si ellos me buscan y dicen, ah, es un gringo, así de vamos a hablarle sobre fútbol americano, algo que era un poco decepcionante del día de hoy, es de que yo voy a estar aquí y los Estados Unidos están jugando en la copa. Así, yo soy aficionado de fútbol, no de fútbol americano. Así, si me están mirando a mi demográfico, no cumplo, porque yo llevo ocho años acá. Yo manejo como peruano. peruano. Así, se tiene que aprender a manejar así o no se sobrevive, pero yo he aprendido a manejar como peruano. Así, yo actúo en muchas formas como peruano. Así, si solamente me ven como demográfico, no me van a poder hablar conmigo. También, hay personas que tienen, si solamente miren a hombres y mujeres, no es válido. Realmente, tenemos que ver cuál es el gusto, cuál está el comportamiento que quiere el cliente. Y eso tiene tres componentes y cada palabra sirve en razón. Primero, es comportamiento. Más importa lo que hace el cliente de lo que es. Si un hombre está comprando ropa de mujer, que compre ropa de mujer y le ayudamos, puede estar comprando para su esposa, puede estar comprando por cualquier razón. Pero demográficamente, si yo veo que esa persona o comportamiento está interesado haciendo búsquedas de ropa de mujer, no me importa el género. Más importa lo que está haciendo. Porque eso es el clave para entender cómo le puedo interactuar con ellos. De eso es información de eso. ¿Qué tipo de comportamientos existen? El mundo digital nos ha dado tanta información y no sé cuál de ustedes usa algún software de analítica web. ¿Algunos tienen conocimientos? Les sugiero, y voy a usarlo como un ejemplo, entren en Google y hacen una búsqueda en su política de privacidad y ustedes pueden entrar para saber exactamente qué Google sabe de cada uno de ustedes. ¿Sabían mi rango de edad, género? Tenía todos mis gustos. Porque a través de todas las interacciones que estamos viendo con las compras, con visitas, con las búsquedas, cada interacción que hacemos estamos dejando una huella. Estamos diciendo esto es lo que me interesa. Porque todos nosotros somos súper ocupados. Todos estamos ocupados. Eso quiere decir si estamos haciendo algo es porque es importante a nosotros en este momento por ende es relevante. También cuando abandonan, cuando ellos se van de un sitio web, también nos deja información porque podemos saber lo que ellos estaban haciendo justo antes de abandonar. Así, esos son ejemplos, pero hay mucha información que existe sobre qué tipo de acción está haciendo un cliente. En un base de datos siempre va a ser una transacción, es un comportamiento. Pero buscamos ese tipo de comportamientos y tiene que ser comportamiento. Nosotros no podemos leer mentes, no puede ser de que es lo que una persona percibe o piense porque no tenemos una manera de medirlo. Podemos intentar hacerlo. Yo puedo lanzar una campaña en Facebook dirigido a personas que están emocionadas por la copa y pongo un mensaje diciendo ¿estás emocionado para la copa? Hacen click, es un comportamiento, ya me dicen cuál es su percepción, pero para la cosa que son más a nivel de sus gustos o lo que está pensando, tengo que traducir todo a nivel de comportamientos y poder medirlo. Tiene que ser observable y como he mencionado, todo lo digital es observable. Saben todo de ustedes. Facebook es una mina de oro a nivel de la información y lo interesante es que antes cuando salió hace 5 o 6 años Europa ha cambiado todas sus leyes para privacidad, todo el mundo estaba preocupado de su privacidad digital. Al final, 6 años después damos más información, no damos menos. ¿Cuántos de ustedes tienen un smartphone? Ya no solamente estamos diciendo dónde estamos navegando, estamos diciendo dónde estamos mientras navegamos. estamos dando toda nuestra ubicación. Así, todo lo que es digital estamos dejando una huella. Estamos diciendo eso es lo que soy y eso es lo que estoy haciendo y podemos inferir las intenciones. Si bien no es observable, podemos poner mensajes para decir si una persona hace click, yo puedo inferir que ellos quieren eso. Y lo último es que tiene que ser reciente. Y hay muchos clientes con quien trabajamos que tiene su base de datos de una persona que estaba interactuando hace 3 años y que compró. Mucho cambia en 3 años. Tiene que ser algo. Lo que estaba haciendo y ahora lo que había mencionado en una charla antes es el momento, el momento de la verdad. Quiero saber qué está haciendo ahora porque un par de minutos después todo puede cambiar. Yo puedo hacer mis compras en línea, estoy buscando un televisor, lo compro en Falabella, estoy en el sitio web un par de minutos después, no importa lo que acabo, eso ya no es relevante, lo que estoy buscando en este momento es lo que es más relevante. Así, cuando lo que es más reciente es más indicativo de lo que realmente esa persona está viendo. Y también diferentes comportamientos y diferentes industrias tienen diferentes vidas medias. ¿Ustedes entienden esa palabra? Tuve que googlearlo. Básicamente que el tiempo de validez del comportamiento cambia. Así, en esa forma, si yo estoy comprando una casa, eso es una decisión por muchos años. La probabilidad de que esa persona va a comprar de nuevo es muy bajo. Pero si una persona está mirando a ropa, es muy poco. Si están en B2B, esa industria, dependiendo en lo que ustedes están vendiendo, algunos tienen vida media muy larga también. El ciclo de ventas para la siguiente venta va a tomar mucho más tiempo. Así, el comportamiento es válido por un tiempo largo. Pero hay otros que la decisión está cambiando. Netflix, el tiempo medio de la decisión. ¿Cuántos de ustedes tienen niños? Poco a poco mientras que progresamos, más manos, más interacción, está bien. Cuando ven Netflix, así es raro, comienzan a dar recomendaciones muy raros, porque a mí me da todas las caricaturas, porque mi hijo entró y cambió a ver lo que él quería ver. Así, tiene que ser reciente, así, el contexto para medir, tenemos que mirar comportamientos que son observables y que son recientes. Esas son las tres cosas claves que queremos ver cuando estamos mirando cuál es el estado actual. ¿Quiénes son esos clientes? Necesito comportamientos observables y recientes. ¿Dónde lo obtenemos? Pues comenzamos hablando sobre la nube, así, ¿dónde está ese data? ¿Dónde están estos comportamientos? ¿Cuántos de ustedes tienen presencia web? Ya ves, más manos, estamos bien. Se debe tenerlo taggeado. Así, debe colectar información sobre esas personas. Y debe ser a un nivel donde pueden identificar a la persona. Porque al final no me está bien saber estadísticamente de que había mil personas que visitaron mi página web, pero es mucho más clave a saber que Juan Pérez visitó tres veces y María visitó dos. Y era Juan que abandonó justo antes de llenar la solicitud. Hay diferente calidad de información, pero se debe taggear todos los canales que ustedes tienen, debe estar captando información, deben escuchar, deben ver, están haciendo, muchas personas hacen un gran esfuerzo estar en las redes sociales, estar en los canales digitales que tienen su blog, que tienen su página web, y no están midiendo, no están escuchando. Si la única manera que podemos aprender es de validar qué están viendo, deben tener tags, mientras que ustedes son dueños del canal, ustedes pueden poner un tag. Las redes sociales, así tenemos mucha comunidad, hacemos mucho esfuerzo para que las personas interactúen con nosotros, hay data allá, y de esos perfiles tenemos que ver una manera de que esos perfiles se integran con nuestra información, que sabemos quiénes son ellos. Ahora también el movimiento es para apps, así para el smartphone, quiero estar en su teléfono, hay información sobre el uso del cliente en esa aplicación, tenemos que verlo, de envío de emails, cuando ustedes están entregando en ese canal, cuando ustedes envían un mensaje, ellos lo han abierto, ellos lo han hecho click, que han visto con el email, están llegando a spam, información sobre ese cliente, también de transaccional, si tienen un lugar en la nube, ¿qué hicieron? ¿cuánto valió esa transacción? ¿qué compraron? Si están en un lugar B2B, ellos llenaron el formulario, qué data han dado, cuál era su interés, y también a nivel de marketing en general, con los DMPs, de data marketing platforms, DSPs, qué información tenemos, pero no vale solo tener la data, eso es el problema de Big Data, tenemos mucha data, y varios de ustedes pueden tener uno o varios de estos ya colectados, esa data tiene que estar integrado, así porque yo tengo que saber, la persona que visitaba mi sitio web, era la persona que había respondido a mi email, que antes de eso había venido de Google la semana pasada, y que tiene su app, porque el contexto de la persona es único, a través de todas esas interacciones es una sola persona, y tenemos que poder identificar que esa persona que están haciendo las actividades, todos esos comportamientos que vemos uno a uno, que estamos viendo que es una persona atrás, así está bien tenerlo agregado para saber entender cómo es el performance en cada lugar, pero al final nuestros clientes no son data, son clientes, y tenemos que poder llegar a ellos, o por lo menos percibir que llegamos uno a uno, y también tenemos otro data que ya existe, data histórico, tenemos un CRM, tenemos sistemas transaccionales, lo más grande que es la empresa, lo peor, porque tiene diferentes maneras que un cliente puede interactuar con ustedes, y cada uno de ellos está grabando transacciones, está grabando información, toda esa información también tiene que estar integrado, para que al final puedo saber por persona qué están haciendo, tengo que tener ese tipo de inteligencia, una empresa que para mí es el maestro de marketing, es Google, y es un poco raro decir que Google es un maestro, pero ellos comenzaron ni pensando en marketing, eran dos personas a los 21 años que querían hacer un buscador, que hicieron su buscador en 1999, se puede imaginar lo que para mí, yo no puedo lograr pensar en lo que yo haría sin Google, como eran los días previos al buscador, tuvimos que ir a la biblioteca, preguntamos a nuestros padres, respuesta, dicen que hay que buscarlo, buscar otro lado, ya tenemos toda la información conectada, y era un año después que ellos lograron buscar monetizarlo, eso es cuando salió su programa de AdWords, y AdWords era basado en la idea de que los comportamientos son lo más relevante, la manera de comunicar a mi cliente es basado en lo que está buscando, a Google no le importaba si es hombre o mujer, no importaba lo que hacía, zapatos, le voy a mostrar zapatos, porque ese comportamiento es lo más clave, es el momento de la verdad, pero eso también tiene algunas limitaciones, y algunos de ustedes han pensado en qué hace una empresa de buscador que tiene Gmail, que hace programa de leer sus emails, raro no, no tiene nada que ver uno con el otro, en AdWords nunca sabíamos quién era el cliente, pero cuando ustedes creen su cuenta de Gmail, ustedes están dando a Google su nombre y apellido, ya saben quiénes son cuando están entregando los anuncios, también cuando están navegando, si estaba buscando zapatillas, eso es relevante, que estaba buscando esa persona, me falta data, no puedo dar la evidencia relevante, pero como y muchos clientes me han preguntado, pero yo quiero saber qué está haciendo el cliente cuando está en la página de mi competidor, suerte con eso, así pregunta a tu competidor que te deja colectar esa información, no lo van a hacer, pero por dar una plataforma gratis, todos nosotros vamos colectando, poniendo la información de qué está haciendo nuestro cliente en nuestros sitios web, le estamos dando esa data a Google, y yo hice varios experimentos, así haciendo una búsqueda de zapatos, cuando ha abandonado un sitio, ya no apareces en AdWords, ya comienza a reducir, porque Google ya tiene ese data, ya tiene como otra fuente, también decimos a Google, si usamos el calendario contactos, decimos qué estamos haciendo y con quién, compro YouTube, ven los videos que estamos haciendo, cada uno de esos, y la razón que digo que son maestros, que cada vez están colectando más y más sobre nuestros comportamientos, pero en cada uno de esos nos están atendiendo, nos están serviendo, nos están haciendo sentir bien, no están siendo intrusivos, no, cada vez aprovechen ese data para darnos una mejor experiencia, y de nuevo, tanto de que ir de un buscador a ir a e-mail, que hace Google en teléfonos, teléfonos, nació Android, y ellos hicieron ese nuevo cambio para que iban a comenzar a liderar ese mercado, pero ya con el Android, ya viene también historial de ubicación, ya sabemos dónde estabas, y en esa forma ya sabemos todos sus movimientos, compró Waze, saben la ruta que tomamos cada día para llegar al trabajo y regresar. Ellos hicieron un browser, ¿por qué hacen un browser? Porque también en ese momento ya saben toda la información, unifica todos los perfiles de información, ellos tienen toda la data de nosotros, por eso dije, ustedes deben entrar, si ustedes usan Chrome especialmente, entra en la política de privacidad de Google y te va a dar el perfil de que usa para hacer el targeting de marketing y realmente es asombroso cuánto saben de nosotros. Google tiene como su lema y así está en su página web que no van a hacer maldad. Eso es lo que ellos dicen, es una regla grande. Hasta ahora realmente lo han respetado bastante bien. El momento que ellos deciden no respetarlo, ya saben todo de nosotros. Pero en esta forma son maestros porque han podido comenzar a ver en cada uno de esos comportamientos a detectar qué vale. Porque ¿cuál es el negocio de Google? ¿Cómo? Es de información, pero eso no es como ellos ganan su dinero. Publicidad. Ellos están vendiendo publicidad y en cada de estos puntos colectan información sobre ustedes para que coloquen publicidades donde ustedes van a hacer click y van aprendiendo de eso. ¿Por qué? Si ustedes hacen click lo que están pagando por anuncios están satisfechos y van a comprar más anuncios. Si ellos han buscado en cada momento para buscar dónde puedo escuchar a los clientes dónde tengo que estar. Están ahora entrando con carros que manejan solo. ¿No? Ya va a saber todo de nosotros. Pero son maestros y una vez que tenemos esa información sabemos los sistemas donde estamos colectando la información tenemos que entrar para analizarlo porque realmente data es solo data no tiene mucho contexto. Yo sé que una persona ha buscado zapatos una persona ha buscado una casa pero realmente ¿qué quiere decir eso? Si el primer filtro que nosotros buscamos poner cuando hacemos el análisis es sobre el ciclo de vida para tener un entendimiento de dónde está ese cliente en su búsqueda y eso puede ser un cliente completamente anónimo que no lo conocemos pero podemos inferir basado en el comportamiento de dónde está en ese ciclo de vida por 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 ejemplo tenemos cinco etapas del ciclo de vida para un nuevo cliente que primero identifican una necesidad después buscan información evalúan las alternativas compran y después hay su evaluación realmente como marqueteros somos muy malos en el hecho de que sin marqueteros probablemente todos seremos felices sin comprar nada porque nosotros contactamos y le recordamos a todo el mundo de que no están felices sin nuestros productos y servicios si típicamente nosotros interactuamos con el cliente en esa primera parte o decimos que realmente ustedes nos necesitan le hacemos el recordatorio o una vez que ellos se dan cuenta y comienzan a buscar están entrando para la búsqueda de información como eso realmente se luce en ejemplos así identificación de una necesidad vamos a usar google ustedes tienen una campaña en adwords y en la campaña de disculpa antes de eso nosotros buscamos a los clientes lo despertamos esa necesidad como despertamos necesidad día de madre para mi es mejor ejemplo que día de padre día de madre es el segundo día de más compras más regalos del mundo segundo día día de padre es número nueve número nueve se nota un poco de resentimiento con ese comentario pero en eso en ningún base de datos nosotros sabemos de quienes son clientes y realmente día de madre es mejor ejemplo también porque las mamás las mujeres siempre saben qué regalar somos los hombres que somos perdidos y así se puede poner un anuncio no sabes regalar a tu esposa por el día de madre una persona que hace clic en eso me está dando dos piezas de información número uno casado tiene esposa y número dos es desesperado así necesita ayuda y mientras más cercana el día de madre más urgente pero nosotros podemos despertar y dar eso lanzamos el mensaje así muchas personas dicen a dónde comienzo dónde comienza a colectar la data se puede comenzar desde cualquier punto depende en cuál es su meta qué quieren alcanzar si tenemos que comenzar desde punto cero lanzamos mensajes lanzamos mensajes y escuchamos cómo ellos aprenden o cómo ellos responden si están buscando información muy probable que han venido del gran buscador han venido de Google si ustedes tienen campañas en AdWords tienen dos tipos de campañas campañas que son genéricas regalos día de padre si alguien pone ese tipo de búsqueda es indicativo de que ellos están comenzando para todas las alternativas ellos no tienen muy claro en mente qué tipo de regalos deben comprar están comenzando están buscando están en la etapa de búsqueda de información no tienen idea comparado con una búsqueda mejor laptop para abuelos porque mejor laptop tenemos identificado un producto tenemos también para quién es también en esta parte aquí regalos día de padre solamente tengo la intención de que está buscando regalos para el día de padre eso es su misión de compra eso es lo que quiere hacer pero en el segundo yo sé que también está para regalos día de padre pero yo sé más o menos a qué está interesado son información que puedo captar y utilizar aprovechar para servir mejor al cliente para darle una mejor experiencia el otro es cuando estamos por la compra así si estamos haciéndola una vez que tenemos una persona que está buscando alternativas ya entramos en el proceso de venta así hay toda una serie de actividades hay un embudo de conversión y depende en la industria el embudo puede ser distinto a nivel de retail visitan ven productos agregan al carro de compras y compran puede ser si es un banco visitan la página web ven un producto lo solicitan la información que alguien le contacte pero en cada momento cuando están buscando eso es vemos el embudo en cada uno de esos nos da información sobre qué está haciendo eso es donde los tags son muy importantes porque nos dan más comportamiento si esa persona había buscado con visita regalos día de padre cuáles páginas visitó durante su visita que estaba mirando si yo sé que su intención era regalo para día de padre en cada una de las páginas que hace click si entra en tecnología ya sé que probablemente está interesado en laptops cada click me da más información sobre lo que está interesado cuáles productos si ellos entran productos cada uno de los productos que ven que están viendo me da información sobre lo que ellos están viendo esto no tiene que ser retail si ustedes tienen una página web que da información sobre los servicios que ustedes ofrecen en B2B también que está viendo el cliente cuando está navegando el sitio web en B2B hasta incluso como son tan pocos deben saber nombre y apellido de cada persona que buscan yo les puedo lanzar un email y decir mira esto es el nuevo producto que estamos lanzando chequearlo cuando hacen click en ese enlace llega a mi página web yo sé que Jorge está viendo ese producto específico y yo sé marcado toda su experiencia en mi página web obviamente no le voy a llamar y ver que yo hablaba de producto A y él está mirando producto B y no le voy a llamar y decir oye Jorge yo vi que estaba en mi página web y estabas viendo producto B realmente eso es lo que te quiero vender pero si voy a aprovechar esa información y llamar hola Jorge me di cuenta después de nuestra última conversación que hemos hablado mucho sobre producto A pero no sabía si también tenemos otros productos que son B y C no sé si algo de eso también te puede interesar si capté información y lo puedes usar para ser relevante también ¿cuáles productos agregó a la bolsa? ¿cuál es la diferencia entre este paso y este paso? ¿cómo? está más cerca la compra ya la intención ya es una persona que no solamente está navegando es una persona que ya está muy interesado en hacer la compra y en qué punto abandonó algo muy importante los comportamientos negativos son muy buenos si aprendemos porque si yo veo una persona buscando regalos día de padre y abandona donde abandonó yo puedo inferir por qué y yo puedo hacer un retargeting para esa persona tal vez en el enlace hablaba de una promoción que no estaba disponible pero ese tipo de información de donde abandonó es importante para que yo pueda completar ese ciclo ese ciclo de vida cada uno de ellos si están solamente viendo páginas no han visto productos y comienzo a hablar sobre compra 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 hacen la búsqueda regalos día de padre y yo comienzo compra 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 vamos a asustar al cliente no es relevante para ellos mientras que está hablando mientras cada vez que está progresando yo puedo ser mucho más agresivo con mi mensaje porque es lo que necesita el cliente es relevante este gráfico no se puede apreciar acá pero este es un ejemplo de un cliente nuestro que es una aseguradora en Ecuador y esto es su página web y lo que para un cliente tenemos punto A y tenemos punto B queremos que ellos compren su policía en línea y lo que hemos visto es desde que ellos llegan al landing page cuál es el siguiente acción hacen clic en el siguiente email ellos en el landing page abandonaron si abandonaron bajamos y reciben un email si ellos no abandonan y hacen clic en el siguiente qué información hemos captado porque por llenar ese formulario ya sabemos su género de edad sabemos su relación familiar y sabemos qué tipo de plan está interesado yo necesito saber capto esa información y lo guardo porque la siguiente página abandonaron si ellos abandonaron mi siguiente conversación con ellos va a ser muy relevante según lo que ya sé si ya me han dicho que están interesados con un plan para mí no le voy a preguntar qué plan quieres ya lo sé ese comportamiento ya lo voy a aprovechar porque en cada uno de estos mi estado actual y mi estado deseado yo quiero que el cliente llegue aquí pero si abandona en cualquier paso mi nuevo estado actual es que quiero que lleguen al siguiente paso el siguiente paso quiero micro conversiones en cada paso de allá y yo aprendo y en cada uno de estos me da información sobre qué está haciendo el cliente en línea y yo debo captar eso y usarlo es decir el ciclo de vida es importante también es el ciclo el perfil psicográfico es importante ¿qué es eso? obviamente el perfil psicográfico habla de nuestros intereses podemos captar mucha información sobre gustos y podemos usarlo pero realmente según el mensaje que lanzamos todos nosotros tenemos tres cosas cosas de información que debemos estar captando y midiendo para ellos primer perfil ¿cuáles son sus sueños y esperanzas? ¿qué ellos quieren? ¿qué es lo que ellos quieren alcanzar? así regalo para día de padre ¿por qué quieres un regalo para día de padre? y típicamente esto sería la niña perfecta que diría yo quiero ver la sonrisa de mi papá cuando abre mi regalo eso eso realmente es su sueño eso es lo que quiere quiere esa felicidad de la familia mientras que los hombres que somos más descuidados ¿qué queremos evitar? así ya llega el día de padre día de madre y decimos uy hemos descuidado mucho la relación con mi papá ¿no? yo quiero estar seguro que no fallo otra vez más he estado tan ocupado así eso es mi dolor eso es mi miedo y al final ¿cuáles son las barreras y falta de confianza que puede existir? así ¿cuáles son las razones? los peruanos son muy desconfiados especialmente en línea ¿no? si parece muy si ustedes son una empresa pequeña y mediana y están lanzando para estar en el mundo digital esto es muy importante para saber ese perfil psicográfico ¿cuáles son los peros que ellos pueden poner en su mente? porque ustedes deben estar listos para vencerlo y responderlo y poder identificar si una persona no está con confianza de usar su tarjeta de crédito en línea ¿cómo identifico ese comportamiento? abandonan llenan su carro de compras ven cuánto cuesta y van a la tienda así yo veo que esa persona está desconfiando también puede ser con el mismo producto así ya estoy viendo regalos para papá ustedes saben que esto es para hombres que no saben que regalar ponen todos los productos específicos para ellos ¿la falta realmente le va a gustar? ustedes tienen que vender y tienen que posar cuál es el mensaje acá está listo para detectar ese comportamiento y poder responderles al final la pregunta y no sé traducirlo ¿cuál es la utilidad final del producto? que están buscando el cliente con ese producto son las tres cosas aquí lo mismo así nadie compra un nadie compra un taladro no hay mercado para taladros hay mercado para huecos huecos de diferentes tamaños y eso es realmente lo que está comprando y diferente necesita de huecos para tener diferentes tipos de taladros nosotros hemos cada año revisitamos eso nosotros como empresa ¿qué quieren los clientes de nosotros? trabajamos con muchas soluciones en IBM nadie nadie quiere email marketing nadie quiere digital analytics nadie quiere el software ellos quieren más clientes ellos quieren están abandonando sus clientes eso son las cosas que ellos quieren ¿cuál es el trabajo a hacer completado? porque si sabemos eso escuchamos vemos ese comportamiento vemos qué ellos están haciendo y el último es de analizar el histórico obviamente el histórico lo más reciente y esto es importante porque si bien queremos poner el contexto de qué hace ahora hay mucha información valiosa de lo que ha estado haciendo especialmente cuando vemos el ciclo de vida del cliente de largo plazo un gran ejemplo de esto es Target y tengo dos productos aquí tengo loción sin fragancia y tengo vitaminas básicamente Target y eso es hace siete años ellos querían lanzar una campaña estamos mirando no información digital estamos mirando solamente lo que estaba en su base de datos y ellos querían saber hasta qué bien podía conocer a sus clientes y comenzaban a ver cómo iban comportamientos acciones productos que se compraba en conjunto y qué era eso que le podía indicar a sus clientes y de eso basado en lo que ellos habían visto comenzaban a mandar publicidades esperando esa etapa donde ellos comenzaron y que vieron qué productos eran indicativos de que una mujer estaba embarazada y ellos habían llegado con 25 productos que basado en cuándo fueron comprados en qué orden y cómo estaban en la canasta ellos llegaban a saber con certeza no solamente si la mujer estaba embarazada sabía cuándo iba a nacer sabía si iba a ser hombre o mujer tenía toda la información sobre ese embarazo pero lo tuvieron se descontroló se desbordó ese experimento que habían hecho y había un padre que se fue a una de las tiendas molesto y ese padre se estaba pagando la tarjeta de crédito porque estaban haciendo eso en los estados de cuenta entregaban los cupones pasaban lo que ellos supuestamente sabían de sus clientes y el padre entró molesto diciendo yo pago esta tarjeta para mi hija que acabo de mandar en su primer ciclo de la universidad cómo es posible que ustedes le están llenando su estado de cuenta con toda esa cosa de bebés qué quieren que ella sea irresponsable que sea promiscuo yo no quiero que ella ni está pensando en ese tipo de cosas y el gerente de la tienda estaba pero no sabía qué decir dijo yo voy a llamar no se preocupe señor yo lo voy a arreglar para que eso no pase de nuevo y se fue el padre se hicieron las llamadas le quitaron de la lista de marketing todo resuelto gerente de la tienda llama al padre le dice mira estas son las acciones que he tomado mil disculpas por cualquier inconveniencia y el padre dijo respondió de verdad yo tengo que pedir disculpas pero dice que había alguna cosa que nosotros no sabíamos sobre nuestras hijas y sus actividades está embarazada de cuatro meses pero todo eso lo que le enseñó a a target número uno eso era con 25 productos solo con 25 productos sabía con ese nivel de certeza comportamientos son muy indicativos sobre qué está pasando si entramos a demográfico podemos decir esas personas son más propensas a salir embarazada estas personas no pero no miramos a comportamientos miramos a demografía miramos a comportamientos y ellos al final algo que es muy importante es que no sean creepy que no asustan Google no asusta ahora lo que hace target es que igual aprovechen esa información envían información sobre bebés pero también ellos están enviando información sobre cuidado de césped cosas de baño otra cosa para que ya en esa forma no asusta a las personas así en final esas son las cosas que tenemos que ver aquí tenemos que ver la siguiente parte es el comportamiento y tenemos que poder segmentarlo tenemos que pasarlo por los tres filtros y al final eso tiene que llegar a ser un perfil de personas se nota acá que no está uno a uno realmente dudo que vamos a llegar a una segmentación de uno a uno tenemos que hacer que el cliente se perciba y se siente que lo estamos comunicando como una persona individuo así hacen micro segmentos tenemos esa persona que está en su radio que son clientes leales ¿cómo lo podemos detectar que son clientes leales? esta lógica depende por cada empresa pero hacemos un scoring miramos a la base a personas que han visitado la página más de tres veces en los últimos 90 días personas que han hecho por lo menos una compra en los últimos cuatro meses personas que son fan de Facebook ustedes insertan el criterio ¿cuál es un cliente leal para ustedes? fidelizado y también compruébelo con la data escúchalos pon su segmento y escúchalo para ver qué comportamientos hacen eso versus el resto de la población pero ustedes tienen que tener la habilidad de hacer eso de poder verlos o un cliente potencial ¿cómo sé que es un cliente potencial? ha hecho una búsqueda en Google y lo más de la búsqueda más relevante a su industria a los productos o servicios que ustedes ofrecen más probable que ese cliente es potencial que ha visitado la página web aquí no es 90 días quiero 7 días porque esa persona si es potencial si tienen la necesidad de comprar si ustedes no lo atienden otro si lo va a hacer así tenemos que reducir ese tiempo para saber quiénes son y personas que nunca han realizado una compra si lo cruzamos así cada uno de esos son comportamientos solamente tenemos que escucharlo tenemos que validar una persona que escasa promociones buscamos si están en su página web navegan las cosas que son de oferta solo navegan por allí hacen clic en emails que son promocionales ignoran todo el resto tengo una amiga que también es gringa que vive acá y ella dice que está en la lista y ellos saben es la última chance para ellos necesitan llegar a su meta le manda a ella un email porque de eso de oferta y siempre hace sus compras porque están haciendo clic en esos emails promocionales y comprar también puede ser que abandonan pero ustedes necesitan la habilidad de poder seleccionar este tipo de criterios y pasarlo para que puedan identificar quienes son las personas porque solo a través de tener estos micro segmentos que ustedes pueden hacer un targeting de ellos que pueden comenzar a comunicar porque si no pueden llegar a esa identificación de cada motivo ¿cómo lo van a hacer llegar a un mensaje relevante? si solamente están a nivel de todo su tráfico o todos los clientes ¿cómo lo van a llegar? si en resumen su propósito genera un cambio y el contexto actual dice todo vía sus comportamientos hay que estar escuchando y el último ven mañana para que completamos eso para ver cómo lo podemos ejecutar gracias por su tiempo aplausos 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 gracias